Vale, ahora seguimos por aquí, por aquí y... ¡Ey! ¿Ketchup? ¿Tenemos a Ketchup aquí? Ketchup, ¿tú también estás aquí un poco perdida? ¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, mirad mi aspecto. Voy un poco fuera de lo normal, ¿no? Estoy aquí con una riñonera que ya sabéis que yo no soy mucho por mis riñoneras. Y también con calcetines con pantalones cortos, que tampoco soy yo mucho de esto. Bueno, es que ha sido mi hermana que, bueno, me ha vestido a mí el personaje. Y es que hoy como vamos a hacer una cosa muy desafiante, pues he dicho, mira, me voy a dejar el conjunto que me hizo ella. A ver si me da un poco de suerte. Y después cuando hagamos esa cosa, ya me pondré mi ropa. Que además también me ha cambiado la cara un poco. Me ha puesto el color de ojos y el pelo negro. Que creo que además, pero bueno, como llevo gorra tampoco se me ve. Pero bueno chicos, hoy vamos a hacer un laberinto fuera de esta isla. Bueno, en verdad será en un sueño dentro de mí. Seguiremos estando en esta isla. Pero vamos a hacer un laberinto. Está investigando un poco porque no sé yo cuánto va a durar. Pero veo que hay gente que lo ha hecho en tres minutos. Ya veremos a ver lo que tardo yo. Pero bueno, es que el laberinto lo encontré en un hilo de sueños. Que son pueblos muy chulos. Y también además, algunos de vosotros me dejáis el código en algunos comentarios. Así que nada, vamos a hacerlo. A ver qué tal me va a mí en el laberinto. Espero que bien. Pero bueno, antes de eso, también quiero dedicarle un poco más de protagonismo a Melba. Porque claro, Melba ya sabemos que se va a ir de aguacate. Así que menos que estar con ella y que se le vea la cara. No se te ve nada, Melba. Me alegro de verte. ¿Qué hay? Como digas que hay un rayo del sol, me voy, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, a ver. Si ya nos lo esperábamos todos. Me lo esperaba yo. Te lo esperabas tú. A ver si así... Vale, ahora sí. Bueno, no tenemos la cara. Pero al menos te podemos ver la cabeza. ¿Alguna novedad, Melba? ¿Este puesto de la jonda de azúcar será de alguien? Si es público, no me importaría venir un día a prepararme un tente en pie. La isla olería divinamente y todos tendremos merienda. Ay, Melba. Se está intentando ganar nuestra confianza. Pues vale, yo aquí te pediría un poquito de azúcar. ¿Cómo se llama esto? Madre mía. Algodón de azúcar. Claro, es que hace tanto que no se pueden... Bueno, esas cosas no sé si se siguen vendiendo. Pero ahora tal y como estamos, no lo sé yo. Pero oye. Yo tampoco he comido mucho algodón de azúcar, pero... Uy, no. Quítate esto. Siempre que lo veía de pequeño me apetecía comprarlo. Pero creo que solo he comido dos o tres veces en mi vida. No está mal, pero es... Parece muy grande, pero en verdad es muy pequeñito. Vale, hoy también tenemos aquí a Betunio, que nos vende los bolsos. A ver, ¿qué nos vas a vender esta vez antes de ir al laberinto? Bienvenido, tómese tu tiempo para echar un vistazo, que no tenemos ninguna prisa. Bueno, yo sí. Tenemos aquí una pantufla verde y bolsos. Nah, es que a mí... Como mucho la pantufla esta, eh. Mira, la voy a comprar. Estupendo. La pantufla 350 vallas. ¿Se la queda? Las compro. Muchas gracias, señorito. Venga, esto para ti. Y esto para mí. De acuerdo. Mi agradecimiento, señorito. ¿Desearía usted algo más? No. Lo que quiero es ya hacer el laberinto, no te voy a mentir. Pero bueno. Voy a probar las sandalias. Bueno, las sandalias no, las pantuflas. Que claro, ahora llevo cacetines. Es que madre mía, llevar cacetines tan altos a mí me parece un poco raro, eh. Pero bueno. Vamos a hacer el laberinto con estas ropas. A ver si me dan suerte y no tardo media hora en hacerlo. Que no sé. Yo he visto imágenes de cómo es la isla, el dibujo. Pero claro. Yo ahí veo muchos caminos y eso de que sacan tres minutos. No sé cómo tomármelo, eh. Pero bueno. Vamos a hacer ahora el laberinto. Y como supongo que nos sobrará bastante tiempo. Después estaremos un poco más aquí por aguacate con Melba. A ver si le surge algún problema o algo. Yo quiero que Melba tenga un buen recuerdo de aguacate. Así que no vamos a amargarle los últimos días. Y bueno, también quiero pasar los últimos días con ella. Que a mí, jolín, me cae bien. Me he hecho una cabezadita. Sí, tengo un poquito de sueño. También podría actualizar el sueño. Pero bueno, como tampoco he añadido nada. Así aún seguís teniendo el reto. Por si alguno de vosotros aún no lo ha hecho. Y vale, claro. Aquí tengo que sacar el número de sueño. Que ahora mismo no sé cuál es. Creo que empieza por 40 o 50. Sé muy bienvenido. Hay montones de bonitos sueños flotando en la nube onírica. ¿En qué te puedo ayudar, querido? Pues quiero soñar. Vamos a conectarnos a internet para iniciar la descarga. Vale, tú vete a conectar a internet. Yo voy buscando aquí el número de sueño. Bueno, tengo copiado el portapapeles y todo. Así que no hay ningún problema. Vale, tú guarda lo que quieras a la cama. ¿Cuál es el número de sueño que usaremos? Pues el número de sueño que vamos a usar es 40, 52, 77, 60, 95, 55. Si no lo he puesto mal, vamos. Gracias. Ahora un momentito para buscarlo en el catálogo. Vale. ¿Está diciendo conexión a internet? Bueno, parece que ese número de sueño corresponde a Konoha. ¿Es correcto? Es correctísimo. Estupendo. Entonces ya está todo preparado. Ahora cierra los ojos y relájate. Venga, va. Espero que no me cueste mucho. Déjate llevar hasta este sueño situado en Konoha. Vale, pero ¿habrá algunas normas o algo en el laberinto? Bueno, más que normas, instrucciones. Porque si no, tengo un poco de miedo. Vale, empezamos desde la plaza. No desde el aeródromo. Abre los ojos. De acuerdo. Ah, duermes profundamente y sueñas con una isla cuyo nombre es Konoha. Cuando deseas despertarte y salir del mundo onírico, túmbate en esta cama y yo me ocuparé del resto. Dicho esto, te deseo felices sueños en Konoha. Bueno, a la cama. Te quiero decir que si no salgo de esta, por favor, cuides tú de Alderia, Melba, Tere, Olivia, Cacho, todos los que están en aguacate. Por favor, sal de mi sueño. Bueno, en verdad, claro, si no salgo de aquí, me quedo atrapado en mi sueño, no me despierto nunca. Y, uff, esto es muy heavy, ¿eh? Vale, pese a que hay algo escrito. Vale, no hay nada. Y tienes aquí algo subido. Ah, tiene un cronómetro y todo. Y la máscara será máscara egipcia. Espero que no. Si es máscara egipcia no me la voy a poner porque quiero que me dé suerte lo que llevo puesto. Bueno, no tiene muchos diseños, como podéis ver. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí máscara egipcia, que no me voy a poner porque me tiene que dar suerte el conjunto que llevo puesto. Y nada, pues, a ver, creo que para salir del laberinto, de hecho, solo tenemos una entrada, que es por aquí. Así que nada, voy a ponerme el cronómetro a 10 minutos y así vosotros, si hago algún corte o algo, vais habiendo el tiempo real que llevo. Así que, venga, va. ¿En 10 minutos me da la tiempo, no? Ah, digo, no empieza. Vale. Ya me he perdido. Oye, y yo leí que había una escalera. No, no, un momento, un momento, un momento. ¿Qué hago yo ahora? Si no, que puedo por ningún lado. Ah, no, por aquí, por aquí. Vale, vale, digo, ¿por dónde voy? Vale, digo, ya me he atascado. No he empezado aún y ya me he atascado. Vale, creo que la mejor cámara es esta, la verdad. Y por aquí, solo puedo ir por aquí. Mira, una manzana. Vale, voy a coger las manzanas porque igual hay que usar alguna pala o algo. Ya me he quedado atrapado. Ya me he quedado atrapado. Por aquí. Ah, vale, se puede ir por aquí. Jolín. Es que con esta cámara tampoco. Esta es la cámara de Nuberia, eh. No se ve nada. Mira, aquí tiene... Para plantar un árbol de vallas. Vale. Madre mía, yo con la máscara egipcia. Ey, ¿y por aquí puedo hacer algo? Si tuviese traje de baño, podría tirarme por aquí y pasarme todo el laberinto. Bueno, al final del laberinto creo que es llegar a la casa del jugador. ¿Hay que salir por aquí? Supongo que sí. Ey, tienes a Munchi. Tenemos aquí a Munchi. Bueno, Munchi, ¿qué pasa? No te quieres meter tú en el laberinto, ¿verdad? Oye, ¿qué dientes saco yo aquí? Me había puesto un rato a aprender idiomas y de repente... Y de repente estás aquí soñando. Esta es tu casa, ¿no, Munchi? Sí. Vale. Bueno, no nos liemos mucho. No hemos Muncho con Munchi. Vale. Pues... Uf, dos caminos, ¿eh? Y... Bueno, aquí tenemos una casa. Y ya está, ¿no? Porque por aquí detrás se puede... Sí que se puede. Lo sabía. Además he cogido el camino bueno, ¿eh? Vale. Está como todo muy escondido. Así que donde haya casa... Uy, tres caminos. Donde haya casa... Bien, toma. Estoy diciéndolo todo a la primera, ¿eh? Me encanta. Vale. Este... Este va al mismo sitio, ¿no? Da igual el camino que coja. Vale. ¡Ey! Aquí hay algo. ¿No? Hay una piedra. ¡Ah! Aquí hay una piedra. Vale. Bueno, tenemos una manzana. Lo único que nos faltaría sería una pala. Vale, pero aquí no es. Y pala, pues igual había una pala por algún lado. Claro, en alguno de estos caminos que están cerrados igual hay herramientas. Que también yo había leído que había una escalera. Mira, aquí hay una cosa enterrada. Ya he leído que había una escalera por si queríamos llegar a la plaza desde un... O sea, fácilmente. Pero yo no veo ninguna escalera. Y creo que me he perdido. Vale, voy a ir por aquí. No sé ya ni dónde estoy. Así que creo que aquí acaba mi aventura. De hecho, aquí creo que hay algo porque no puedo... ¿Qué hay? ¡Hay una roca! Vale, por aquí también hay una roca. Pero yo sin pala y sin nada. ¿Qué quieres que haga? Tengo una manzana. No puedo romper. Igual lo puedo romper con la cabeza egipcia. Cuando me caigo con una manzana. No sé. Vale, voy a ir por aquí. Por aquí creo que nos saltamos la roca. Vale. Ey, ¿está por ahí Vitorino o Artorito? Es que me confundo mucho con ellos. Vale, por aquí nada. Por ahora tres minutos ya sé que no lo conseguimos. Por ahí hay mucha cosa. Y por aquí está cerrado. A ver si hay una pala aquí. No. Es igual hay cosas aquí escondidas. Pero claro, no se ve nada. Hay una cereza. Voy a coger la cereza ahora que pienso. A ver si hay alguna cosa más. Hay una cereza simplemente. Bueno. Pues igual para el final tengo que usar alguna pala o algo. Y yo no tengo nada aún, ¿eh? No. Me quedé encerrado. Vale, pues estoy detrás de la piedra. Pues ya no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Me he perdido totalmente. ¿Y por aquí he ido? Pues no lo sé. Por aquí y ahora por aquí. Creo que estoy echando para atrás, ¿eh? Porque aquí viene una piedra. No, estoy echando para atrás. Muy bien, salva. Y por aquí. Ya no me queda otro por mirar. Mira, aquí no hemos llegado aún. Vale, cosas enterradas. Y tenemos aquí ya un pajarito ahí arriba. Pobrecillo. Se ha quedado ahí y no sabe cómo salir. Venga, sígueme. ¿Tú sabes el camino correcto? Este no es. Pues a ver por aquí. A ver si podemos llegar a algún lado. Para arriba. Ey, las hermanas manitas. Pero no puedo entrar. Vale, vamos a elegir. Este no. Venga, va este. Bien. Uy, otra naranja. Yo cojo todas las frutas. No vaya a ser que después haya que romper cosas. Por favor, que sea por aquí, que sea por aquí, que sea por aquí. Y no es por aquí. Vale, es por arriba. Pero por arriba puedo subir. Por aquí no. Y por aquí tampoco. Por aquí es. Entonces, ¿no? Porque es la única manera. No, por aquí no. No sé si estoy volviendo para atrás. O qué estoy haciendo con mi vida, ¿eh? Vale, hermanas manitas. Hemos llegado aquí. Y no podemos ir por otro lado. ¿No? Creo que solo nos queda ir por aquí. Es que igual esto me he encajado. Y no tiene fin de ninguna manera, ¿eh? Probabilidad de saltas. No hay nada por aquí. No hay palas. No hay nada. No, aquí estoy encerrado. Aquí no puedo salir por ninguna de los medios. Es que por ahí detrás, en verdad, hay como un camino. Entonces, yo quiero llegar ahí. No sé si se puede llegar. Nada, voy a echar para atrás porque por aquí creo que no hay salida. Maldito pájaro, me ha mentido, ¿eh? Por aquí tampoco se podía. Entonces, tengo que echar más para atrás, ¿no? Por favor. Voy por aquí, a ver. Esta parte tampoco. Esto está cerrado. De hecho, esto me recuerda al principio. Estoy un poco bloqueado, creo yo, ¿eh? Bueno, por aquí. Vale, vale, por aquí. Estamos otra vez donde antes, tío. Vitorín, ayúdame. Esto de que se hace en 10 minutos es mentira. Vale. Voy a salir por aquí y voy a ir por la playa. Que no sé yo si se puede. No se puede. ¡No! Estoy bloqueado. Es que claro que voy a volver a donde estaba Munchi, por ejemplo. Y no sé si por ahí, a ver si puedo corregirme un poco. Por aquí tampoco puedo. ¿Y si voy por aquí? Vale. Por aquí no he ido aún, ¿eh? Por aquí no he ido aún. Vale, 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 vale. Por aquí no nos deja. Esto tiene un poco de sentido. Esto creo que va al Mininook. Que lo hemos visto por ahí. ¿Por aquí? Sí. Vale. Tres caminos. Pues mira, voy a coger este y por aquí tampoco. Vale, pero tenemos aquí el Mininook, ¿no? Sí, vale. Tenemos el Mininook. Por detrás se puede ir, así que vamos a ir por detrás. Siempre que podamos ir por detrás, vamos a ir por detrás. De hecho, creo que me estoy saltando en medio al laberinto. Y creo que me voy a quedar encerrado. Sí, esto está encerrado. Pues vamos a ver. ¿Esta casa de quién es? Luego voy a ver a ver los vecinos que tiene, pero no quiero sacar el mapa. Porque estoy encerrado. Vale, vamos a ir por aquí. A ver. Esto también encerrados. Y por aquí, detrás de este, ¿encerrados? Oh, no. Mira, aquí es donde están las hermanas manitas. Y sí, encerrados. Por aquí no cabemos. Nada, es que estamos otra vez en el principio. Pues nada, chicos. Venga, vamos a empezar desde cero. Me voy a poner la máscara egipcia porque no puedo más con mi vida, ¿eh? ¿La máscara egipcia me hace algo o qué? ¿Puedo saltarme algo con la máscara egipcia? O caerme y ya está. No sé. Ya no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? Yo creo que por aquí fuera del... Madre mía, ya llevo otra vez casi todos los 10 minutos cumplidos. Yo creo que por aquí sí que tiene que haber algún lugar, ¿no? De aquí por las piedras. Por aquí puedo avanzar solo hasta aquí. Y de aquí ya estoy encerrado. Vale, pero si voy por aquí... ¿Cómo acaba la cosa? Voy por aquí... Esta parte... Yo creo que no he entrado por aquí antes, ¿eh? Yo creo que por aquí no he entrado antes. Esta zona no la he visto. En serio me he saltado esto. Y por aquí salgo. Vale. Avanzamos, avanzamos. Creo que este es el final, ¿no? Llegar a la casa esta. Dios mío. Ya la podemos ver. Ayúdame. ¡Ay! Tenemos ahí al personaje. Vale, vale, vale. Esto ya está acabando. Esto creo que serán trampas, ¿no? Así que voy a intentar no pisarlas. Mmm... Uy, una pera. ¡Ah! Bueno. De todos modos, ¿cómo puedo llegar hasta ahí sin caerme en ninguna trampa? Por aquí, ¿no? Vale, me ha surgido una urgencia y he tenido que parar. Entonces se ha hecho hasta de tarde aquí en el sueño. Pero bueno, no pasa nada. Por aquí he probado a ir antes o no. Vale, no es que es por aquí. Es lo mismo, vale. Bueno, tengo que salir hacia la izquierda, creo yo. Por aquí creo que quepo. ¡Ay! Casi. Vale. Me está sonando hasta la hora aquí en el juego, ¿eh? No sé yo cuántas horas habrán pasado. Dos, creo. Pero bueno. Me gusta más este clima. Y bueno, pues para salir tengo que caer... ¡Ah, no! ¡Esto no es una trampa! Vale. Genial. Vale, por ahí... Pues creo que es una vuelta. No. Simplemente no podemos pasar. Vale, al menos hemos avanzado. Esto no es una trampa, pero bueno. Si hay que pasar, hay que pasar. Vale, ahora seguimos por aquí. Por aquí. Y... ¡Ey! ¿Ketchup? ¿Tenemos a Ketchup aquí? ¿Ketchup? ¿Tú también estás aquí un poco perdida? Pobrecilla. Ay, qué super hilo me hace ver una cara nueva. Confiesa. Estás aquí para conocerme, ¿verdad? Bueno, ¿qué? ¿Soy un sueño en realidad? ¿Sí o no? Porque como estamos soñando y me acabas de conocer... ¿Tiene que serlo? ¿A que sí? Quick, quick. Bueno, sueño en realidad sería acabar. Mira, por ahí creo que estamos viendo ya la salida. ¡Ketchup! Si está por aquí la salida, no te rindas. Nada, aquí estamos encerrados. ¿Y por aquí que tiene cosas plantadas? Tiene cocoteros ahí plantados y todo. Vale, esto creo que tampoco tenía salida. Vale, voy a ponerme así. Ketchup. Tú estás un poco atascada, ¿no? Creo que de hecho es por aquí. Así que ketchup, si me haces el favor... No, vale, por ahí no es. Vale, y por aquí tampoco. Y por aquí tampoco. No, ketchup. Pero entonces... ¿Entonces para dónde es? Ya me voy a volver a atascar. No, mira, por ahí. Esto es por aquí, por aquí y por aquí. ¿No? ¿No? Ah, no, por aquí. Jolín, Salva. Te cuesta ver los caminos, ¿eh, Salva? Te cuesta ver los caminos. Vale, ¿era por aquí? No, tampoco. Bueno, al menos siento que estoy avanzando, no como antes. Vale, por ahí salimos a un camino. Voy a ir... Pues por aquí porque no hay otra. Y esto nos lleva a casi el principio. Jolín, vaya vueltas, ¿eh? Voy a poner el cronómetro que se me ha olvidado. Y así... Pues bueno, también sabéis si hay algún corte y tal. Vale, por aquí, sí. El museo... Bueno, el museo lo tiene sin ampliar ni nada. Vale. Y esto... Voy a apostar que sea por aquí. Y por aquí. Venga, va. ¿Por qué no? Lo estoy haciendo un poco todo sin pensar, ¿eh? Pero oye, tampoco me va tan mal. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Igual lo de las frutas es como... Como un pequeño reto. Saber quién encuentra todas las frutas, ¿no? Pues mira, yo ya tengo... Cuatro frutas. No, tres. No, cuatro. Esto no es una fruta. Me veo por ahí el coco. Pero bueno, que si no consigo el coco, pues me da igual, ¿eh? Yo prefiero llegar a casa y... Claro, luego si quiero volver... Ah, claro. Vale, vale. Lo que de ir a la escalera tiene sentido. Es para cuando lleguemos al final, la escalera estará en el final, digo yo. Y así, pues podemos volver a nuestra isla rápidamente. Oye, ¿quién vive aquí? Amparo. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos Amparo. Que... Oye, pues mira, ya que estamos voy a entrar en casa de Amparo. Un descansito por aquí. Aquí tenemos Amparo. ¡Hola! La casa de Amparo. ¡Es un teatro! Amparo, ¿en serio esta es tu casa? Hombre, pues... No está mal, pero no sé, no le pega mucho. Amparo es una super heroína. O igual es que es una actriz. Oye, tú, como en casa, ¿eh? Lo digo en serio. Descártate, echarte una siesta. Lo que más te apetezca, vamos. Pues mira, es como un teatrillo, más o menos, ¿no? Me encanta. No sé si le pega mucho a Amparo realmente. Pero oye, bastante original tu casa. No te voy a decir que no. Mira. Por aquí tiene más casas. Voy a ver a ver los vecinos que tiene, sin ver un poco la salida. Aunque creo que ya estamos bastante cerca de la salida. Mira, tiene por aquí a Pipo, a Anacarda, a Norberto, que lo hemos visto por ahí subido. A Ketchup, que nos la hemos encontrado por ahí. A Monche también. A Camellio subido también. A Rodeo. Pues no es ni Vitorino ni Arturito. Es Rodeo. A Amparo. Y a Babu. Pues mira. Esos son todos los que están. Pues... Ahí va. Esto no tiene salida. Ah, no. Por aquí, por aquí. Vale, vale. Yo voy a ir hacia la derecha a tope. Porque hacia la derecha creo que está la salida. Y creo que igual hay unos caminos para llegar al Coco. Creo que me lo he pasado. ¿No? ¿O sí? Sí, no. ¿Se puede entrar por aquí? No. No puedo entrar por aquí. ¿Por qué no puedo entrar por ahí? Vale, pues... Casi nos lo hemos pasado. Mira, aquí tiene la acampada. No tiene a nadie. Vale, pues si la salida está por ahí... Supongo que habrá que subir. Pues... En cuanto vea una para subir, subo. Mira, por aquí. Me vas a hacer mucha vuelta y no me vas a ver a ningún lado, ¿verdad? Por aquí nada. Eso no lleva a ningún lado. Este tampoco. ¿Este lleva a algún lado? Tampoco. Vale, el que lleva a algún lado es este. No se ve casi, ¿eh? Está bien pensado. Por favor, no me cierres, ¿eh? Que llegue a algún lado, al menos. Vale, creo que este es el camino bueno ya, ¿eh? ¿Y este? Sí, porque se está cerrado. ¡Ey! Bicho. Me ha caído. Vale, siguiendo por aquí. A ver si nos encontramos a algún vecino más. Creo que no. La única que estaba haciendo el laberinto bien era Ketchup, ¿eh? Rodeo y Munchi estaban por ahí fuera sin hacer nada. Y el resto... ¡Ey! ¿Qué hace Ketchup aquí ahora? Bueno, Ketchup, ¿tú te has perdido otra vez o qué? ¿No te parece que esta isla es súper bonita? Es que hasta viene con estrella del pop incluida y todo. Hombre, muy bonita, no sé, pero liante es un rato. Vale, por aquí sí que veo que tiene salida. Por aquí. Pues no, no hay salida. Vale, y por aquí, pues como no sea por aquí justo, me estoy atrapado, ¿eh? Jolín, ya estamos viendo ahí la meta. Vale, tiene que ser algo de esto, ¿no? Voy a apostar por este. No, este no es. Por ahí arriba también se puede, pero bueno, voy a apostar a por el primero. Por favor, por favor. Uf, ahora estos. Creo que... Uy, no me ves falsas esperanzas. Ey, por ahí, arriba. Mira ese por ahí arriba, ¿tú te crees? Dime el camino. Mira, creo que nos va a ayudar. Ayúdanos, por favor, que me he quedado aquí atrapado. Por aquí dices que es. Venga, va, pues probamos por aquí. No, por aquí no. Ha llegado un momento en el que había tantos caminos que no sé ni lo que estoy haciendo, ¿eh? Y para volver me va a costar. Vale, creo que el camino que he cogido no tiene ya más salidas. Así que vamos a volver. Creo que era por aquí, por aquí y ya por aquí. Así que voy a coger este. A ver qué tal va. No, este lo he cogido y estaba cerrado. Vale, este también lo está cerrado, el de abajo. Y este de aquí, pues que hay un montón, ¿eh? Mira, voy a coger este para ver el resto. Ese está cerrado. Mira, este está abierto. Y por aquí nos cerramos. Y este... Por ahí se cerraría ese. Este está cerrado. Y es por aquí. Vale, por aquí continúa un poco al menos. Por ahí nos cerramos. Por aquí veo salida. Por aquí veo mundo. Dios mío. Muchas gracias por ayudarnos. Grand rey. Y nada, por aquí creo que estaba cerrado, ¿eh? Lo acabo de ver. Y... No, está abierto. Y por aquí también. Y por aquí también. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Creo que... Creo que lo acabamos, ¿eh? Creo que lo acabamos. Creo que lo acabamos. Por fin acabamos nuestro laberinto. Sí. El pase. Oh, Dios mío. Hemos pasado el laberinto. Bueno, espérate. Ahora nos llevará a otro lado. No, creo que esta es la pasarela final. Y... ¿Y esto? Voto de bambú. Vale. Pues vale. Mira, me lo he acabado. Igual... Bueno, creo que hay que ir por el otro lado. Pero bueno, aquí tenemos una pasarela de baños rosas. Pues mira. Al final se nos ha quedado hasta el contador este un poco parado. Lo voy a parar yo mismo. Porque sí. Después de, no sé, más de media hora... Me lo he podido pasar más de media hora segurísimo. Creo que he puesto el cronómetro tres veces o cuatro. Y con el intervalo este que he estado con otra cosa ocupado... O más aún. Vale. Ahí tenemos una casa que no podemos llegar. Creo que es la casa de ketchup. Y bueno. Con esto ya sí que lo hemos terminado del todo. Bien. Mira, me voy a hacer una foto aquí. Venga, va. Que tenemos aquí al pollo este que lo odio. Y... ¡Olé! ¡Bien! Bueno, algo es algo. Vale. Y por aquí que tenemos la escalera, ¿no? Vale. Aquí tenemos la escalera. Ahí tenemos a uno. ¡Te odio! Y... Pues nada. Podemos entrar a su casa y todo. Pero bueno. Igual no la tiene muy enmovilada. Nada. Tiene la cama para dormirse y crear el sueño. Simplemente. Nada. La casa no creo que tenga mucha cosa. Vale. Pues ahora con esto simplemente nos ponemos la escalera. Y es ir saltando hasta llegar a la... A la plaza que no sé dónde está. Me tengo que recargar un montón de cosas, ¿eh? No sé si yo si esto es bastante rápido o qué. Pero igual tardo más en salir de aquí que en llegar. Mira, ahí está el pajarito. Voy a hablar con él porque no se me hace ilusión. Me hace ilusión hablar con los vecinos de este laberinto. ¡Camelio! Puede ser que haya visto alguna vez por aquí practicando ajedrez. No, practicando laberintismo, sí. Bueno, pues nunca es tarde para empezar. Bienvenido a la isla, pío, pío. Pues mira, bienvenidos. Me voy ya. Uy, me he pasado... Me he pasado a la plaza, ¿eh? He llegado a la otra punta de la playa. ¿Y dónde está la plaza? No sé, ya no la encontraré. Encima, como no tengo el mapa puesto... Vale, está hacia aquí abajo. No te lo vayas a pasar otra vez, salva. Y aquí está. Vale, ya podemos bajar. Y ya nos podemos ir. Oye, si pudiésemos puntuar las islas, a esta isla le daría un 4 sobre 5. Porque me ha liado mucho. Vale, pues nos vamos a ir a dormir otra vez. Oye, pues al final yo creo que la ropa nos ha dado suerte más o menos. ¡Quiero despertar! Bien, cierra los ojos y relájate. Imagina el sonido de las olas. No sé, no me da tiempo a leerlo. Vale, venga, va. Vamos a volver a Aguacate, que tengo que hablar con Melba, con Paquito y con todos los de allí. Vale. ¡Oh, Dios mío! ¿Con qué cara me levanto? ¡Ay, qué estornudo! Vale. Pues nada. Así estamos. Oye, pues yo creo que me voy a quedar con esta ropa, ¿eh? Con estos ojos también. Bueno, los ojos igual sí que me los pongo azules. Voy a quitar el hacha este de aquí. Que ahora mismo no quiero matar a nadie. Aquí hizo la isla. Bueno, igual sí, ¿eh? Igual sí. La ropa sí que me la dejo, ¿ok? Oye, no me ha ido nada mal. Así que venga, va. A ver si me va igual con mis vecinos. Madre mía, este sueño cuánto ha durado, ¿eh? Al menos aquí en la vida real. Pues nada, ya estamos aquí en la vida de antes. Y mira, uy, qué es que están hablando Tere y Alderia. Pero no. ¡Mira! ¡Gereza lleva la camiseta de Olivia! Que vosotros dejasteis. Oye, pues mira. Hola, Caramelín. 18 los ojos. ¿Qué te cuentas? ¿Gereza? ¿Qué temperatura tan agradable? ¿Qué cálido y suave es el aire? Es el lado luminoso de la vida. Esto si fuese el de GameCube nos habrían dicho ya 24 cosas. Vale, aquí está Rino y aquí está Melba. Melba, ¿qué pasa contigo? Ah, está tomándose un polito. Vaya, volvemos a encontrarnos, Flor. ¿Cómo va todo? El otro día había a Sammy de Crickles. Jamás había visto a nadie expresarse que tan bien. Cuánta olía de emociones. Debe apuntarse en grupo de Teatroficus. Pues sí. La verdad es que hace bastantes emociones. Y Rino por aquí. Nada, Rino ya se ha ido. Y mirad lo que tengo aquí. He puesto mi buzón en la casa de Melba para que no se me olvidase hablar con Melba. Pero bueno, ahora no está en casa. Y oye, no le cae nada mal a su... Vamos a su casa, le queda bien el correo. Pero venga, vamos a leer las cartas ya que estamos aquí. Y mira, tenemos aquí de Cacho, de Tilly, de Olivia, del Trenuco un montón, de Jereza, de Ladino... ¡Ay, de Ladino! Vale, tenemos que donarle esto a Sócrates. Quiero darte la buena hora buena por haber adquirido esta maravillosa estatua al hada. Venga, va. Espero que no me haya estimado, ¿eh? Creo que era la de verdad por las alas, ¿eh? Pero bueno. ¿A ver qué nos dicen Jereza por aquí? Novedades, jovencito. El océano de la vida tiene olas. Es muy agradable dejarse llevar, pero remar hasta sus crestas... No sé yo, nunca olvides el chaleco salvavidas. No sé a lo que te refieres, pero vale. Tengo un montón de revistas. Que algunas las voy a tener que vender. A ver qué dice Olivia por aquí. Me estaban dando un masaje cuando me acordé de ti. Pasé a buscarte, pero no estabas en casa o estabas durmiendo. Todo puede ser. El caso es que no quería dejar pasar más tiempo sin saludarte. Vale, pues Olivia, ahora iré yo a saludarte a tu casa. Así que si sigues ahí, o si no, por la isla. Y Cacho nos dice... No sé ya tener contado, pero los músculos no se consiguen en un día. Hay que desentumecerlos, trabajarlos, tonificarlos y mimarlos a diario. La constancia es algo fundamental, campeón. Pues muy bien. Todas las cartas sin regalo, ¿eh? Vale, vale. Me la apunto. Tilly, como nos dará boletos, pues mira, lo voy a coger. Como ahora voy a ir a ser malas manitas. Y las revistas, pues creo que ya las cogeré... Después. Si tenemos tiempo para craftear algo de revistas, que ahora sí que tengo. Mira, he puesto aquí la estatua esta falsa, porque bueno, no queda tan mal y no se nota que es falsa, ¿no? Igual le baja puntos a la isla y ya no es isla perfecta, ¿eh? Pero bueno, por ahora. Vamos a ver qué hay por aquí en el mininook. No habrá nada. Pero bueno, yo de todos modos entro. Está Furio, simplemente. Lo único interesante de aquí es Furio. Furio, ¿qué pasa contigo? Ese es Alba. Me alegra verte por aquí, Galope. ¿Alguna novedad? Pues me encuentras en uno de mis sitios favoritos. Me pasaría aquí el día si no tuviese que lidiar con otros constructos sociales que no son ir de tiendas. ¿Constructos sociales? Bueno, pues por aquí no hay nada interesante. Así que me voy, simplemente. Solo quería saludarte, Furio. Gracias, hasta pronto. Vamos a las hermanas manitas porque hoy me quería poner un jersey que me compré ayer. Uy, ¿tenemos hoy vestido de picho o qué? Me compré ayer un jersey muy chulo que me quería poner hoy. Pero claro, con el traje este que he tenido suerte, pues no me lo quiero quitar. Mira, por aquí está Cacho y te quieres comprar la máscara esta de sumo, ¿no, verdad? Hola, Salva, ¿quieres tonificar conversación un poco? Dime cositas. Les dije que quería parecer un poco más mazado y me dieron tres tallas menos. Hombre, pues está mazado con tres tallas menos. Se notará más. ¿Tengo cupones? Sí, tengo cupones. Lo que no sé si tengo es sitio en el trastero. Pero bueno, podemos intentarlo. Mira, tenemos cardigan universitario. Creo que el blanco no lo tengo. Eso seguro. Y el amarillo tampoco, ¿eh? Bueno, por ahora me llevo el blanco. De todos modos no hay otra cosa que me interese. Sudaderas igual sí, ¿eh? Estas no sé si ya tengo. Mira, me voy a dejar con las sudaderas port. Voy a usar el cupón porque total, el dinero, o sea, me da igual. Aquí ya tengo demasiadas vallas. Luego los vestidos están ya chulos para hacer algún disfraz. Pero bueno. Y también estas cosas, ¿no? Y puedes ponértelo con las gafas. ¿En serio? ¿Te puedes dejar las gafas puestas? Pues mira, igual me lo compro, ¿eh? Tenemos luego calcetines de Tilly. Y pantalones de Tilly, ¿no? Porque si esto creo que son pantalones de Tilly, vale, vale, vale. Casi me los dejo, ¿eh? Que Tilly vino y, bueno, vende pantalones. Son casi pantalones de chándal con ahí la marca de Tilly. Pero bueno. Rojos es que me van a ser un poco feos, ¿eh? Yo creo que no voy a comprar ninguno. El rosa, porque no tengo ningún pantalón rosa. Porque este... Bueno, mira, me voy a comprar este que es más clarito. Y no se nota tanto el loco de Tilly. Es que no pega ahí, ¿eh? No pega. Venga, va. Lo compro y no me lo pongo. Por favor, mándamelo al trastero. Por favor. Creo que dice hueco. Te voy a comprar el trastero. Vale, vale, vale. Sí que tengo un poco de huequecito ahora. Ey, Cacho, ¿qué estás mirando? ¿Te quieres poner alguna ropa de ahí? Mira el diseñazo que Erly me trae de Europa. Con la última tecnología en tejido intranspirable, trampitas. Pues mira, creo que... No sé si se refiere el de arriba o el de abajo. Bueno, pero yo me voy a ir porque tengo que darle esto a Sócrates. Y bueno, espero que no sea falso. Vamos. Pero antes os voy a enseñar la camiseta que os decía. Bueno, camiseta, jersey... No sé si es lo que era realmente. A mí me parecía más ropa de invierno. Así que me sorprendió bastante que se vendiese ayer. Y de hecho no sé dónde estará. Y la de rayas es muy extraña. Por eso me llamó la atención. Es esta. G6 rayas de colores. No sé, me sorprendió que me lo vendiesen en verano, la verdad. Pero oye, que oye. Ni tan mal, ¿eh? Es como muy raro. Rayas así que no tienen nada que ver. No es tan simétrico como este, por ejemplo. Entonces me llamó la atención. Pero bueno, a serio me gustaron estos dos colores. Pero oye, que ni tan mal, ¿eh? Es que pegan con cualquier cosa. Al no tener un estilo... Pero bueno. Venga, me voy a poner porque me hace ilusión, ¿eh? Me pongo este. Aunque me gusta más el blanco y el naranja. Pero bueno, el blanco y el naranja. Así lo podemos estrenar en otro vídeo que sea completo. No sé, es que me hace ilusión. Ahora la verdad es que lo veo y queda un poco mal. Pero bueno, como vamos a estar solo un poquito más con él, no pasa nada. Ahora vamos a ir al... Vamos a ir al... Es que estoy pensando aquí en las flores. No puedo pensar bien. Al museo, jolín. A dar aquí la obra de arte. Vale. ¡Ey! Tú, despierta. Perdona, está rejando un poco el párbaros. Buenas tardes, Alba. Bienvenido al museo de Acuacate. ¿Te puedo dar algo? Pues sí, quiero... No, fósiles no. Te quiero dar una donación sobre la estatua alada. A ver si me puedes contar algo de ella. Bueno, yo creo que eso es verdadero, vamos. Oh, por mis plumas. Pero si es una estatua alada. Esto no lo puede contemplar una obra de arte cerca. ¿En serio es una falsificación? Estoy... Guión. No me lo creo. ¿En serio es una falsificación? Otra vez me trajo todo falso. No me lo puedo creer. Además, en el vídeo anterior, ninguno de vosotros me dijo que era falso. O sea que... Parecía de verdad. O me ha mandado el falso y yo le compré el verdadero. Pero aquí, supuestamente, las alas... Era lo que cambiaba. Que la estatua falsa es la que tiene alas de murciélago. Y esta tiene alas normales, ¿no? Vamos, yo no veo las alas de murciélago en ningún lado. No sé, no sé. Muy raro esto. Yo de Sócrates no me la creo que coger, ¿eh? No sé. Bueno, por ahora me lo guardo. Y ya veremos lo que hago con él. Me ha removido el estómago, ¿eh? O sea, yo pensaba que iba a tener una estatua más. Igual, creo que lo único verdadero era la Mona Lisa. Que ya la tengo donada, así que no me valía para nada. Pero bueno. Tere, ¿qué hacemos con todo esto? Se lo damos a Furio. Wow, siempre es un placer encontrarte en mi camino, ¿sabes? ¿Qué hay? ¿Echase menos tu antiguo hogar? A mí me encantaría vivir aquí. No lo cambiaría por nada. Vaya. ¿Vengo a mi hijo eso el otro día? ¿Qué casualidad, no? Mira, aquí tenemos a Jereza y Alderia cantando los dos a la vez. Entonces, ¿vuestro dueto tiene más futuro que el de Tere? ¿Qué pasa contigo, Alderia? Hola, Lobito. Me alegro de verte. ¿Me vas a decir que lo mejor son los cálidos rales del sol? ¿O que te encanta vivir aquí? ¿Qué me vas a decir tú esta vez? Vaya. Me dices que te encanta vivir aquí, que no lo cambiáis por nada. Madre mía. Y encima alguien tiene pulgas, ¿eh? Jereza, tienes pulgas. Ay, no te creo. Uy, espérate. Me voy a acercar más a ti. Toma. Jereza. Tenemos otra vez aquí placa de pulgas, tío. El otro día Rino. El otro día Tere. Y ahora lo tiene Jereza. Ay, no puede ser esto. Uy, qué livio, Cravelín. Hoy me rascas a mí. Mañana yo a ti, manchitas. Vale, vale. Mañana me rascas tú a mí. Melba, sí que ahí tumbada. O sea, que no nos va a decir nada interesante. Melba, en serio, podrías levantarte un poquito, ¿no? Pero nada que no me levantes. Pero es que estoy muy cómoda aquí sentada. Si te empujo así, creo que te levantas, ¿eh? Uy, vaya. Ahora que es que, claro, me salto. Levántate. Bien, vale, sí que se levanta, ¿eh? Funcionan vuestros trucos. Dime, Flor, ¿qué te cuentas? Así que ya te cambiaste el pelo, ¿no, Flor? Ojalá yo fuera tan atrevida como tú para estas cosas, Ficus. Bueno, no me lo cambié yo. Me lo cambiaron, mejor dicho. Dime, Flor, ¿qué hay? Bueno, Flor, ¿sabes que Betunio está bien en la isla? Vende zapatos de todo tipo y la más de cómodos. Le he comprado antes unas zapatillas. Oye, quita, bicho hoja. ¡Otro! Venga, va, venga. Peleaos entre vosotros. Vale, voy a hablar con Paquito. Y a ver si conoce a una tal Ketchup que he visto en mis sueños. Patito con patita. Y además no está crafteando. Vaya hombre. Yo pensaba que estarías crafteando, Paquito. Aquí estás, Bridges. Pues vamos allá. No me llames Bridges. Ahora va a dar comienzo el entreno especial de Paquito. No me vies así, que era broma. ¿Alguna novedad, Paquito? Empiezo las mañanas haciendo unas 8.822 sentadillas. Y a veces me pongo y no puedo parar. Oye, ¿sabes que he conocido a una tal Ketchup en los sueños? ¿Te veo en forma campeón? ¿Necesitas algo de mí? Pues eso, lo que te he dicho. Menú elegancia atlética la de tu jersey. Rayas de colores. Pues mira, a Paquito también le gusta el jersey. Ese tipo de prenda es algo rígido. Así que hacer flexiones te costará más. Pero tonificarás el doble. Pues sí, la verdad es que el jersey para hacer un poco de ejercicio... Bastante mal, ¿eh? Mira, se ha puesto además la figurita que le regalamos. A ver si nos dice algo sobre ella. A ver, ¿qué te parece la figurita esta? Ya veo que te interesa mucho lo que tengo en casa, atleta. Pero si lo que buscas es descubrir mis secretos de entreno... ¿Vas listo? Pues sí, lo vas a descubrir ahora mismo. Como es un armario, no podía preguntarle por la figurita esta, pero bueno. ¿Qué ahora hay dentro? ¡Ah, no me resisto! Vaya, un casco de jinete, un top estrellitas y una gorra elegante. Mira, la gorra elegante la tenía aquí el otro día. Y le ha puesto ahora, pues, un pandita. Pues nada, Paquito, te dejo por aquí. Creo que tu casa original mola más. Esta es la casa de recién llegado. Pero bueno, aún no sabemos saber dónde has sacado estas llaves. Venga, Paquito, te dejamos tranquilito. Pues bueno, chicos, os voy a enseñar un poco lo que pasaron los días... ...anteriores, porque... ...claro, para entender lo que pasó aquí con Tilly... ...también una conversación que tuvieron Alderia y Paquito... ...pero bueno, mejor verlo que contarlo, ¿no? Aquí Canela hablando de las paellas. Aquí Paquito durmiendo. Versión... ...me embucle. Cacho a punto de irse a dormir con un libro. Vale, y aquí vi yo a Alderia muy feliz. Y digo yo, uy, Alderia, ¿qué te ha pasado a ti? Y es que Paquito le ha dicho que le gusta mucho la ropa que lleva hoy. Que bueno, lleva un chándal. Supongo que sería por eso. Pero bueno, mira. Y aquí una foto con chocolate en el directo. Bueno, chocolate está ahí, aunque no se vea mucho, pero bueno. Vale, y ahora que pienso, sí que puede que haya algo... Uy, mira. Sale aquí un chorro desde la fuente. Igual es porque es en punto. Pero bueno, ahora que pienso... Vamos a verla aquí con el chorro. ¡Viva la física del agua, eh! Ahora que lo pienso... Salva, ahora sí. No hemos saludado aún a Olivia. Pero bueno, eso no es lo que yo estaba pensando. Que Olivia nos había dicho por carta que quería saludarnos. Pero bueno, además también está crafteando. Así que a ver si hay alguna receta que no tengamos, ya que es presumida. Uy, cielo, disculpa. Estaba tan enfrascada en mi pequeño proyecto que no te está haciendo ni caso. ¿En qué andas liada? Pues estoy haciendo una roca plana. Vaya, hasta me la aprendí en el directo. ¿Tú vas a hacer una roca plana, no? Pues claro. No esperaba menos de ti, Salva. De todas formas, se ha notado en esta tarjeta los estadísticos de cómo se hace una roca plana. Si conoces a alguien que tenga la afición por bricolaje, la puedes compartir. De acuerdo. Creo que se volverá muy popular, Zikus. Todos querrán de su propia roca plana. Pues sí. Olivia crafteando. Es que es lo mejor de esta vida. Adiós, Olivia. Pero bueno, ahora sí. Estaba pensando que sí que hay algo que puedo comprar en el Mininook. Y es la máquina de escribir. Y creo que se la voy a regalar a Melba. ¿Sabéis para qué? Como ya sabe que se irá tarde o temprano, le podemos regalar la máquina de escribir para que escriba sus memorias. Bien, aquí tenemos una máquina de escribir. Cuesta dos mil vallas. ¿Qué opinas? Para mí. Además, esto se venderá por 500 vallas. Bueno, igual nos da algún regalito a cambio. Pero bueno, ¿qué no buscamos eso? Lo que buscamos es que Melba escriba sus memorias de aguacate. Mira cómo mola este. Paraguas amuleto. Me lo voy a comprar. Luego lleno el inventario de paraguas que no uso. Pero oye, a ver si llueve y lo puedo usar. Vale, y se vamos a envolver en papel de regalo blanco. Compro más. Simplemente por no ir al trastero. Pero bueno, papel de regalo blanco como también le vale a Furio y a Olivia. Pues no nos viene mal. Vale, vamos a envolverlo. Y nada, a ver si le gusta escribirse las memorias de aguacate. Y bueno, así pues nada. Si quiere recordarlas o incluso publicarlas, pues ni tan mal, ¿no? Ya sabemos que Tere es la lectora aquí de aguacate. Pero a Melba también le gustan mucho los libros. Así que igual también le gusta escribirlos. Vamos a ver qué nos dice sobre la máquina de escribir. Espero que no te hayas movido de aquí. No, pero sigue comiéndose un polo. No, a ver Melba, no. Ahora te vas a levantar, ¿eh? Vale, sí, muy bien. Que te tenemos que dar una cosa. Vamos otra vez, Bridges. Tengo que darte un regalo. ¿Oh, para mí? Sí, para ti. Un regalito por aquí. A ver qué te parece. ¿Me permites que la abra ahora? Por supuesto. ¿Una máquina de escribir? No me lo puedo creer. Eso sí que no me lo esperaba. Gracias, estaba pensando en comprarme una igual. O sea, que tú también querías escribir aquí las memorias. O bueno, igualmente, igual si quieres escribir otro libro directamente. Pero bueno, este es por si quieres escribirte ahí, no sé, lo que has ido viviendo aquí en aguacate. Y así cuando vuelvas aquí a la acampada, porque te traeremos a la acampada, no lo dudes. Pues no sé. Así lo revives un poco en tu mente. Seguro que quedará de maravilla en mi casa. Quiero que tengas esto, una camisa aloja piñas. Bueno, creo que tengo todos los colores, pero oye, ni tan mal. Esta la viviré con mejor. De hecho, me voy a quedar esta y voy a tirar la que tenga ya en el inventario. A ver, ¿de qué color me la has dado? Naranja, oye, pues ni tan mal. Es que con el conjunto que me ha hecho bien mal, la verdad es que todo me queda bien. Me ha hecho, me voy a poner aquí con Melba. Y vamos a dejar aquí el vídeo. Así que nada, chicos, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.